Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Y que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Con le mani così tutti Despacito Despacito